Pero para todos aquellos que por ahí estén aquí cerquita del Espacio Cultural Julio Lepar y estén pensando a ver cómo puedo pasar el verano, quizás un poco más fresco, con algunas actividades distintas, divertidas, culturales, deportivas, recreativas, bueno, se viene la segunda edición de Verano de Culillos y estamos aquí con el Secretario de Cultura, Diego Gareca, para hablar un poquitito más. ¿Cómo estás, Secretario? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muy contento. Estamos hoy presentando de alguna manera la segunda edición de este Verano de Culillos, una escuela de verano recreativa y cultural aquí en el Centro Cultural Julio Lepar en conjunto con el municipio de Guaymallén, con la ministra de Salud, la flamante ministra de Salud, presentando un poco lo que va a ser esta nueva edición que vamos a estar el próximo lunes de 9 a 14 horas haciendo aquí en el Centro Cultural las inscripciones para chicos y chicas de 8 a 12 años y después vamos a estar, por supuesto, comenzando esta escuela de verano el 9 de enero hasta el 16 de febrero. Bueno, y una escuela de verano distinta porque se realiza en uno de los espacios culturales más importantes que tiene la provincia, organizada además por el gobierno contemplando las distintas aristas que pueden intervenir en lo que tiene que ver con la niñez de los chicos. ¿Qué actividades van a poder disfrutar este año? Bueno, nosotros tenemos, aparte por supuesto de las piletas que se colocan aquí en el Centro Cultural vamos a tener, digamos, la actividad recreativa, esto coordinado con el municipio de Guaymallén tenemos 25 profesores que van a estar a disposición de 400 chicos porque el año pasado fueron 300, este año hemos agregado 100 más y entonces vamos a tener esas actividades, la actividad recreativa, las de la pileta y por supuesto acá dentro de las salas vamos a tener distintas actividades que van desde el teatro, desde títeres, cine, música y este año hemos agregado incluso también un taller para que los chicos hagan radio aquí en el Centro Cultural, así que vamos a tener a los chicos que se inscriban también participando de esas actividades de hacer un programa de radio así que todos los días va a funcionar por supuesto esto está acompañado también con la parte, con la mirada más social que tiene el programa, que es la participación del Ministerio de Salud donde nosotros desarrollamos distintas actividades de controles médicos no solamente para los chicos sino para los papás y las mamás también de esos chicos el año pasado hicimos una intervención importante con el trabajo de documentación recordar que son chicos que van de 8 a 12, entonces en algunos casos había 150 chicos que no tenían los documentos actualizados así que es un trabajo integral de coordinación entre distintos organismos del gobierno de Mendoza Bien, ¿desde qué edad hasta qué edad se pueden inscribir los chicos? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, la inscripción es gratuita, tienen que traer el documento siempre les pedimos que vengan acompañados por algún adulto que puede ser, la verdad que el año pasado venían las mamás y los papás a acompañar a los chicos la verdad que en muy poco tiempo se agotó esa inscripción el año pasado casi en su totalidad, el primer día estaba la inscripción cubierta así que esperamos con el mismo interés que este próximo lunes a partir de las 9 de la mañana los chicos que tengan entre 8 y 12 años puedan venir a inscribirse con un adulto que traigan el documento y por supuesto ahí se les va a informar sobre la revisación médica que se les hace a los chicos en algunos casos hay que hacer derivaciones desde el punto de vista de salud así que creo que es una expectativa muy grande que tenemos no solamente desde la Secretaría de Cultura, el Intendente de Guaymayer, Marcelino Iglesias sino también con la Ministra de Salud porque es de alguna manera inaugurar el año con actividades y va a continuar por supuesto en el mes de abril con la vuelta al programa Barrio de Parques bien, bueno, justamente de actividades, acercámonos un poquitito de verano de Culillos ¿qué se viene para este verano? bueno, se viene el cierre de la Orquesta Filarmónica el próximo domingo en la Casa de Gobierno exactamente, vamos a cerrar un gran año con la Orquesta Filarmónica con un clásico que es la Novena Sinfonía de Beethoven esto va a ser en la explanada de la Casa de Gobierno a las 20.30 con entrada gratuita ya tuvimos otra experiencia el año pasado de cierre también de temporada con Carmina Burana y la verdad que es una proyección importante la que ha ido adquiriendo a lo largo de estos años la Orquesta Filarmónica, tanto que hoy es considerada, está entre las tres mejores orquestas sinfónicas del país entonces tiene que ver también con la presencia que tuvimos este año en el Centro Cultural Kirchner participando por primera vez en su historia, llegaba a la orquesta y ya confirmada el 6 de mayo de 2018 llegaremos por primera vez al Teatro Colón así que la verdad que es un gusto para nosotros y un mérito creo de la orquesta y por supuesto vamos a tener una agenda importante casi 20 conciertos para el 2018 en el Teatro Independencia vamos a hacer presentaciones en los barrios vamos a hacer las presentaciones, los didácticos que se vienen haciendo, que son un éxito y por supuesto también la presencia en los departamentos así que vamos a cerrar un gran año con la Filarmónica para la Filarmónica, bueno y también va a estar el Coro Universitario que si bien no depende del gobierno, depende de la universidad bueno son dos instituciones culturales o dos por lo menos agentes culturales muy importantes que han tenido un gran 2017 el Coro Universitario también viajando a Alemania y recibiendo distintos caladones así que invitados todos los mendocinos el próximo domingo por supuesto bueno y que se viene para el verano, para enero, para febrero, que vamos a poder disfrutar bueno vamos a tener muchas actividades acá en el Centro Cultural de hecho la Vendimia Federal, lo que era conocido como Semana Federal se va a hacer acá en el Centro Cultural Julio Leparque vamos a tener también el Festival de Blues vamos a tener el Leparque Indie también aquí en el Centro Cultural y por supuesto el 15 de enero una cosa con la que vamos a, una cosa muy importante como noticia es la presentación aquí en el Centro Cultural Leparque de la muestra de Oswaldo Guayasamín el gran pintor ecuatoriano llega la muestra del amor a la ternura que es una de las obras de su colección más importante y que refleja justamente el vínculo entre los hijos y sus madres entonces la verdad que solo en el año 93 había sido posible traer la muestra de Guayasamín en ese momento sucedió en el Museo Fader bueno en esta ocasión vamos a estar desde el 15 de enero al 15 de marzo con la muestra de Guayasamín aquí en el Centro Cultural así que los chicos que participen de la Escuela de Verano van a estar todos los días también en contacto con esa muestra y por supuesto es con entrada libre y gratuita así que todos los mendocinos están invitados para que el 15 de enero a las 20 horas podamos hacer la presentación y apertura aquí en el Centro Cultural Julio Leparque bueno seguramente será uno de los eventos del 2018 esta muestra de Guayasamín bueno muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno seguramente seguiremos en contacto para los próximos días muchísimas gracias bueno así que